Bienvenidos a la Universidad Científica del Sur. Soy André Neri, representante de la Facultad, y hoy quiero contarles todo lo que hacemos aquí. Nuestro enfoque humanista está alineado a los valores fundamentales de la Universidad, promoviendo la democracia ciudadana, el desarrollo sostenible, el pensamiento crítico, la responsabilidad, la ética y la valoración de las diversas culturas, a través de las especialidades que ofrecemos en la Facultad. Nuestro compromiso con la sociedad es formar a los futuros arquitectos que transformarán nuestro país, afrontando los grandes cambios en el sector ambiental, con las herramientas necesarias para destacar en su entorno tecnología de última generación y las certificaciones más actualizadas para diseñar y construir tanto edificaciones como ciudades sostenibles. Nuestros regresados son capaces de aportar soluciones innovadoras a los desafíos urbanos y territoriales de nuestro país y el mundo. Desempeñándose en campos como la arquitectura residencial y comercial, la restauración y la conservación, el desarrollo inmobiliario hasta la gestión de su propia empresa. Hoy, más que nunca, necesitamos líderes dispuestos a enfrentar todos los retos hacia un futuro más humano y sostenible. Atrévete a ser uno y mejoremos juntos el mundo.